Cuando era muy joven, creí que podía cambiar al mundo con palabras Cuantándome como un rebelde, cuando el tiempo me alcanzó No vi más que mentiras y visiones, creí que peleaba contra el gobierno y la sociedad Cuando a mi mente llegó la casa, me di cuenta que peleaba contra mí Me pasaba el tiempo solo en mi casa, y me convertí en unidad hasta más Este es el momento de tu liberación, no importa quién seas, esa es tu decisión Este es el momento de tu liberación, no importa quién seas, esa es tu decisión Ya he pasado el tiempo y más estupideces, ocultándome siempre de mí mismo Trabajando encontré mi pelea, pues quien no es responsable de sus propios actos No es responsable de nada, por la vida, por la vida, por la vida Encontré a la mujer que equilibraba mi vida, y mis hijos complementaron la razón Cuando hablaba con ustedes no había similitud, ninguno de nosotros pensaba por igual Este es el momento de tu liberación, no importa quién seas, esa es tu decisión Este es el momento de tu liberación, no importa quién seas, esa es tu decisión Nosotros en el mundo, ninguna diferencia, ninguno de nosotros pensaba por igual Había diferencias y muchas divisiones, estuvimos cerca y ahora separados La última pelea es personal, con una razón en Japón